En primer lugar, creo que este anuncio de esta ley de vivienda es completamente electoralista y populista, como todo lo que hace este gobierno. Y además, bueno, va a crear unas expectativas falsas y luego una decepción entre los ciudadanos, porque la realidad es que es muy difícil controlar el precio del mercado. O sea, el mercado se autorregula por sí mismo. Yo sí que creo que hay algunas medidas que sí que pueden, por ejemplo, proteger a los más débiles o a los que alquilan, como puede ser, por ejemplo, luchar contra el monopolio, contra los grandes tenedores, pero de verdad. O sea, los fondos buitres, ese tipo de cosas que, como cualquier monopolio, pueden fijar los precios al alza. Eso sí que creo que es importante controlarlo. Pero en el resto de las cuestiones que está planteando el gobierno, con esos socios que no sé cómo no le da vergüenza ponerlos a ellos a anunciar esta ley, que lo ha hecho simplemente para ayudarles a lavarles la cara, a seguir en esa dinámica de lavarles la cara. Pero vamos, que es pura demagogia. Por ejemplo, el tema de la ocupación. O sea, la ocupación no les importa. O sea, es que están llegando al extremo de que los ocupas salen en televisión concediendo entrevistas y diciendo con la cara de cemento armado que ellos, si les cobran un alquiler social, que ellos lo pagarían encantados y tal. Son unos delincuentes, los ocupas. Además, yo creo que ese es el principal problema que existe hoy en día para que el mercado del alquiler se normalice. Es uno de los problemas más importantes. Y luego, no constreñir en absoluto al mercado y dejar que la ley de la oferta y la demanda se autorregule por sí misma. En relación a lo que decía Ana Velasco, no lo puedo sacar porque no tengo permiso. Y bueno, además tampoco, en fin, bueno, podría sacarlo con un cartón. Veíamos esta mañana en la redacción de Periodista Digital que tenemos, bueno, tenemos espejo público, tenemos las mañanas, hay veces que nos las saltamos, pero tienes puestas casi todas las cadenas porque a veces son una fuente de noticias, de declaraciones y tal. Y yo luego he visto que Perdiguero, que estaba ayer aquí, el amigo Perdiguero, que no se pierde una, lo subía a sus redes sociales. Había un Ocupa que le estaba pidiendo respeto a la policía. Oye, oye, respetar, respetar un poquito, respetar un poquito. Diciendo, no sean maleducados con nosotros. Estamos en un país de chiste, Ana. Y lo último es que a mí me parece preocupante que nos estamos acostumbrando a considerar que el Estado tiene que ser paternalista. Claro. Y no, o sea, la función del Estado, por mucho que la Constitución garantice el derecho a una vivienda, pero el Estado no puede dar una vivienda a cada español. Entonces, ese paternalismo es perjudicial porque lo que hace es que nos paraliza. O sea, el Estado lo que tiene que hacer es poner las bases para que cada uno de nosotros sea capaz de ganarse la vida y de comprarse una casa y de prosperar. Eso es lo que tiene que hacer. Así es. Facilitar que exista empleo. El empleo es lo que da como consecuencia a todo lo demás. Que haya una buena calidad en el empleo, que no haya paro y que la gente tenga seguridad en su porvenir y que pueda desarrollar su vida... Gracias.